Buenas caracolillos, yo soy Gallego, él es Eneco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo especial. Hace poco, bueno, hace poco, no hace mucho, sacamos un vídeo que os gustó, fue el de Los Tigres del Norte, y en comentarios dejasteis por ahí otra canción que le hemos traído. Varias, varias, han dejado varias. Sí, han dejado varias, pero hay una que han dejado por ahí, que ha sido América con Calle 13. También me ha parecido curioso y vamos a verlo. A mí me gustó mucho Los Tigres del Norte, así que vamos a repetir, porque tienen muchos juegos, letras muy buenas, y la canción había que verla sí o sí, llamándose América, había que verla. Así que, vamos para allá. Haber nacido en América es como una bendición, tierra de villas y margen en el que alegre el corazón. Mosaico de mil colores, bellas, mujeres y flores, para los pueblos de América, les canto mi corazón. ¡Ay, perdón! ¡Cállate! ¡Cállate! Dice... Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte... Pues está joven también el de calle 13. Sí, sí, ostras. Sí que está joven aquí. Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido. Oye, perdono pero nunca olvido, dile... ¡Hola! Porque América es todo el continente, el que nace aquí es americano. Y América... ¿Vale por hacer diferente? Yo soy... Más como hijo de Dios. Y América... Somos hermanos... Yo soy... Soy de Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. ¡Diles! Brasil, Chilito, Costa Rica, Salvador y el Uruguay. Venezuela y Guatemala. México, Cuba y Bahamas. Todos son americanos, sin importar el cómo. ¡Qué buena, Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y América... Oye... Yo soy... Todo Latino, oye! Y América... Latinoamérica unida. Yo soy... Y América... Yo soy... Y América... Y América... Y América... Vamos a animar al público también, yo me gusta mucho, tío. México, 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 México. ¡Cuesto es rico! ¡Cuesto es rico! ¡Cuesto es rico libre, oye! ¡Cuesto es rico! ¡Cuesto es rico! ¡Cuesto es rico! ¡Cuesto es rico! ¡A huevo! ¡Dicen! Todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano, soy América, soy lo que dejaron, todas las obras de lo que se robaron, soy una fábrica de humo, oye, mano de obra campesina, para tu consumo, todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano, ¡Dicen! ¡No soy! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Brutal, tío! ¡Brutal, eh! ¡Brutal, tío! ¡Buah! ¡Me ha encantado, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Buah! ¡Me ha encantado, tío! ¡Me ha encantado, tío! ¡Brutal! ¡Ha sido brutal, eh! ¡Me ha encantado esta canción, la verdad! ¡Incita la unión! ¡Sí, tío! ¡Incita la unión! Son canciones también pegaditas, aparte que tienen muy buenas editas, son canciones muy pegaditas, te incitan al público a que estén ahí también disfrutando a tope. La verdad, me gusta mucho. Veremos más de las Chocos del Norte, eh. Veremos mucho más. Me impresiona. Encima se ve que tiene años, Calle 13 aún tenía, aún tenía cría. Tenía Perú y Cholo, eh. Era un crío. Sí, sí. Ya tiene que tener años este vídeo, no sé de qué año es, pero tiene que tener años. Tampoco si años tiene Calle 13, pero más o menos que nosotros creo que es. Ah, ah. Máximo precio, brutal. ¿Cómo incita la unión con todos? Con todos. ¿Cómo incita la unión? Muchas gracias por recomendarnos este vídeo. Yo voy a decirlo, Tain. Espero que les haya gustado. Si podéis recomendar más canciones buenas así, la verdad que es de agradecer. Y si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario, un like o cualquier tipo de interacción que nos ayuda a seguir en crecimiento. Cierto, no nos solemos decir mucho, antes sí que lo decíamos, pero ahora ya pues, el que quiera, el que quiera que se suscriba y se quiera en la familia, y el que no quiera, puede pasar, echar un vistazo y salir y seguir. No hay problema. Ya está. Somos felices igualmente. Y a freír esparragos. Nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse mucho, familia. Un besote, gordo. Un besote, gordo.